Adiós La belleza al dejar Permíteme que venga Tus plantas a besar Más dejarte, oh madre Coserte el corazón Te lo entrego todito Dame tu bendición Adiós, oh madre virgen Más pura que la luz Jamás, jamás me olvides Delante de Jesús De tu divino rostro La belleza al dejar Permíteme que venga Tus plantas a besar Adiós, reina del cielo Madre de El Salvador Adiós, oh madre mía Dame tu bendición